Vi tu video. Ah, ¿y qué te pareció? Bah, no me digas nada, te encantó, saliste genial. No, Jasmín, me encantó, me gustó granada. ¿Pero por qué tenés que si hablé bien de vos? Dije que eras divina, que cantabas súper bien. Sí, Jasmín, pero hacías falta que veas todo lo que me pasa con Pedro. ¿Eh? Sí, eso. Escuché que te gusta Pedro. Pero que ahora, Jasmín, ahora todo el mundo se va a entrar. Agradecí yo un nombre a Pedro en el video. Es verdad, en el video no decías que salías con Pedro. Bueno, está bien, pero por favor no me falta nada. Sí, 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 no te preocupes, ya sé guardar los dedos súper bien. Igual no sé por qué tanto misterio. Chicas, parece que el misterio vende porque no me dejan de llegar live. ¿A qué se refería Jasmín con eso de tu mirada misteriosa? ¿Se refería a un chico o algo así? ¿Por qué me importa tanto saber lo que me pasa? No, simple curiosidad, nada más. Bueno, a ver si dejamos de hablar de quién le gusta a quién y nos ponemos a entrenar, ¿no? Sí, exactamente eso. Tenemos que ponernos a entrenar ya para derrotar a los Sliders. Porque son un regalo muy difícil. Sí, por favor, chicos, no podemos dejar que esa antipática de Emilia se salga con la suya. Estimar, se viste horrible. Igual no podemos hacer mucho nosotros. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Sí, porque para mí yo le daba a elegir a los mismos que fueron a la semifinal. Pero todavía no hay nada decidido. Claro, por lo mismo tenemos que demostrarles que nosotros somos los legales perfectos para derrotarnos. Así que bueno, basta de pensar, de hablar y a entrenar, ¿vale? Es mi no me lao, ¿vale? Bien. Bien.